En el primer tiempo el gol de Sánchez a los 7 minutos, el mediocampista que engancha, tira el centro, no, no tira el centro, le pega el arco al palo que tenía descubierto Bolonia que había salido, se había jugado por el centro precisamente de Sánchez. Y después el penal sobre Correa, esto ya está invalidado porque Laverni ya sancionó el penal y Rosales puso el 1 a 1 con el que terminó el partido en Santa Fe.